CQC llegó a La Rural para asistir a la entrega de los premios Olimpia, el máximo galardón al deporte nacional. Y hasta acá vinimos para preguntarle a los invitados esas cosas que siempre quisimos saber y que nunca nadie se animó a preguntarles. ¿Por qué todos en bolas? Vamos a llegar al Mundial corriendo gallinas, eso seguro, ¿no? ¿Estás fe que es experto en descenso? No se puede tener sexo. ¿Cómo se lleva el chino Maidana con ese mito? Miralo en esta nota de Caiga Quien Caiga. Me dan ganas de preguntar y que los niños no oigan quién cabalga mejor, de repente, ¿sí él o vos? Pero son cosas que hoy, de repente, es un clima más familiar, tal vez. Ok, perfecto. ¿Estás de acuerdo, María? Estamos totalmente de acuerdo. Ahora sí estamos en presencia del hombre de la noche, el campeón del momento. Felicitaciones, victorioso. ¿Cómo llevas la victoria? ¿Estás un poquito agrandado? ¿Te la creíste un poco? Podés, ¿eh? Nada, nada. No, tranquilo. Ya estar acá es un privilegio. ¿Qué haces que no estás con el Papa, no, en este momento? ¿Que no estás en Roma? ¿Le mandaste algún regalo? ¿Le llegó algo al Papa por parte del equipo de San Lorenzo? Le mandé la camiseta mía, vamos a ver si le llega. ¿Cuánto del porcentaje del sueldo, justamente, del resto del plantel va para Torrico directamente, no? Que fue como el héroe de la noche. Sí, yo creo que el premio del campeonato se lo vamos a dejar a él. A nosotros nos llegó una carta de la madre de Broner que dice que no lo reconoció después de cómo lo dejaste vos. Estaba bastante preocupada. Lo que sí no lo quería ni la mamá. No, no. Pero no, sí, no, fue una pelea muy buena. Ahora, ¿qué te dijo para hacerte enojar tanto? Porque, evidentemente, le diste, ¿no? Se metió con tu vieja, con tu hermana. Insultó el honor de tu mujer, ¿no? No, 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 todo el tiempo. No, 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 no me hizo nada. Lo que yo quería era el título. María, en algún momento, ¿no? En alguna pelea, en alguna escena de celos, ¿alguna vez le dijiste a andarte con esa yegua? No, yo soy bastante diplomática, ¿eh? No, no vas a ir a sacar de los pelos directamente de la yegua, ¿no? Sí, directamente las dejo mancas. Olvídate, no, no hay chance. En este palenque estoy yo nada más. ¿Compatibiliza, digo, el espectáculo con el deporte? Porque, digo, las próximas Olimpiadas, cuando vayan, te van a decir de todo después de tu pasaporte de Travagant. No, me dicen, ya me lo están diciendo. ¿Qué te dicen, Federico? No, ¿qué haces ahí? Porque, digo, la verdad, a mí me gusta, la paso bien, me divierto. Y, igualmente, los resultados siguen llegando, así que eso es lo importante. Te veo a tu mujer impecable de etiqueta, de punta en blanco. Ahora, ¿cuántas veces le dijiste, Ricardo, metete la camisa adentro del pantalón? En el auto me dijo, ¿me la dejo adentro? Digo, obvio, no me da dolor. No hay caso. Ni en pedo. ¿No te llevas bien con la gala, digamos? No, no, el calor que tengo es inferno. Pero, tema que también te quiero dar, porque el vestuario masculino, ¿no? ¿Por qué todos en bolas? ¿Es digno de Freud, realmente? Porque las mujeres no andamos en bolas adelante. No. Es algo común en el deporte masculino. ¿Son más curiosos los hombres, tal vez? No, no sé, no, no. ¿Llevan la competencia también al vestuario, tal vez, no? No, estamos muy seguros de nuestra sexualidad. Así que vamos, como muy seguros. Oye, venga, Rocío, venga, venga. No, no. Yo soy media. No, ¿con qué te voy a hacer caer a vos, Rocío? Si me porto mal, escuchá. ¿Cómo viene? A lo largo de tu carrera, nosotros nos preguntamos si alguna vez apelaste, por ejemplo, a algún tipo de entrenamiento poco tradicional, así como Rocky cuando le pegaba la media res. Somos medio rústicos, seamos sinceros. Nosotros los del atletismo y los del lanzamiento somos rústicos. Los discos de empanada de la vieja, no, no. No, por ahí aprendí algo de los rugbyers y es esto de una goma de tractor grande. Ah, lo que dijiste goma y de repente... No, goma de tractor grande y con una masa el tractor para fortalecer los brazos. Y en el barrio o en el campo hacíamos muchas de esas cositas. ¿Qué hacía, Maxi, por ejemplo? Sí, a veces, bueno, íbamos a robar gallinas o hacíamos cositas, pero bueno, eso en la vieja época, ahora... No vas a llegar al mundial corriendo gallinas, eso seguro, ¿no? No, sí. Esperemos que no, esperemos que lleguemos de otra manera. Si no te hubieras dedicado al deporte, si no hubieras sido atleta, ¿qué pensás que hubieras sido? ¿A qué te hubieras dedicado? Hubiese sido, no sé, contador. Estoy estudiando para... Contador, también, mirá vos. ¿Estás estudiando para ser contador? Estoy estudiando para contador en algún momento. No has dudas, ¿no? Para tener ahí algo extra. En algún momento me recibiré, nosotros no somos futbolistas, así que nosotros nos retiramos y tenemos que ir a trabajar. Profesional y precavido, me gusta lo de Germán. Jardinero. Jardinero, ¿tú lo ves con las plantas? Sí. ¿Alguna en particular? No, no, ninguna. ¿Tú debes tener tus plantas? No, no. Seguro estaría en hinchada de Newber a traer el arco, eso seguro, pero después de otra... ¿A qué me dedicaría? No lo sé. Te podemos pedir que en vez de tanto espectáculo nos hagas una vertical acá para demostrar a la gente que seguís entrenado. Dale, hacemos una vertical. Federico, entonces... Para que me caiga. Ay, las zapatillas son verdes, impecable. Un poquito flojo estuvo, pero te la dejamos pasar porque estás de traje. Se me sale la corbata, se me desarma el look. Trajimos algo para pedirte que lances. Se trata de un disco. Es un disco de los guachiturros. Te podemos pedir que lo lances bien, bien lejos, lo más que puedas. Mucho gusto, te lo tiro, pero allá, allá. Cuidado que huele a disco. Con estilo, Rocío. Con estilo. Por eso trajimos un disco de Pablito Ruiz. A ver si no le pego a nadie, pero... A ver, a ver. Pero hay un mito en relación a la actividad deportiva que dice que antes de la competencia o antes de cualquier actividad deportiva no se puede tener sexo. ¿Cómo se lleva el chino Maridona con ese mito? Están los que dicen que sí y los que dicen que no. ¿Y qué dices, Germán? Yo soy de los que no porque nunca he probado. Creo que es otro mito. Sí, sí. No es cierto, entonces. ¿Se puede, tranquilo, darle matraca a la noche anterior y no pasa nada? Bueno, la noche anterior supongo que está bien. ¿20 minutos antes? Bueno, ahí te la juego, no sé. En realidad depende de cada uno. ¿Comprobaste alguna vez? No, no, yo no he hecho pruebas. A ver, no sé si está bien que respondo a nuestra pregunta. ¿Qué fue esto? No, a lo mejor está más rápido, está más liviano, entonces está más ágil adentro del campo de juego. Vos, a tus jugadores, ¿qué les recomendás? Si juega a mí, que gana lo que quiero. Sí, sí. ¿Ayuda? ¿Vos pensás que ayuda en tu caso personal? Si no hay mucho movimiento, sí. O sea, que trabaje ella. No él, él quieto. ¿Vos da fe que es experto en descenso, él? Yo no juego. Es un mito nomás. Ah, vos le das un poquito antes de entrar al regla. Un poquito a veces. A veces sí. ¿Te ayuda? Cuando se puede. Yo creo que una semana antes se puede. ¿Y a los golpes también no? Sí, según, según, sí, sí, sí. Si pide golpes, sí hay golpes. Bueno, pero despacito, por las dudas, ¿eh? Sí, sí, no. Y miro para contarlo, por lo menos estuve con el chino, ¿no? Sí. Gracias, chino. Bueno, gracias. Y salimos de entre toda la marea de colegas, lo tuvimos al chino Maidana, vinimos a esta cobertura de los Olimpia y los viste para CQC.